Cada vez son más frecuentes los reclamos de la comunidad contra los servicios que presta la electrificadora de Santander cuando no son las altas tarifas, son los daños y cortes de energía. Este es el caso que denuncian los vecinos del barrio Villarellis, primera etapa. Allí unos cables que no tenían 15 días de instalados se volvieron candela viva y cayeron sobre residencias del lugar. Todos espantados, los residentes afectados llamaron a la electrificadora pero nadie les respondía a su llamado. Luego de ser autorizados desde Bucaramanga apareció esta cuadrilla pero llegaron sin las herramientas para atender la emergencia, llegaron sin guantes, llegaron sin alicates y hasta nuestro camarógrafo les tuvo que alumbrar porque no tenían linterna. Son tan pobres los de la electrificadora que no tienen ni para el cortafrío. ¡Ah! Pero es que estos trabajadores no son de la electrificadora, son de contratistas de los que antes llamaban chupasangre. ¡Pero miren esto! Violando todo tipo de normas sobre HSI, este obrero está colgando su escalera en las líneas de alta tensión buscando quedar más chamuscado que candidato a la alcaldía. Habrá que proponerle al gobernador que adelante otra teletón para recogerle unos pesos a la ESA, a la electrificadora porque esa empresa está como la pobre viejecita sin nadita que comer, solo la facturación millonaria que tiene en Santander.